¿No? ¿No tienen? Bueno, pero nosotros sí tenemos uno. El video dedicado a nuestro productor nano que se puso celoso el otro día. Ese chico me hace plop. En el corazón, me hace plop. Es un bombón, me hace plop. ¿Qué situación? Creo que de novia yo estoy. Mis amigas me decían, cuando sola me veían, que cambiara esa cara y así no lo conseguiría. Y los fines de semana, siempre sola y aburrida, mientras tanto... Las chicas se divertían. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Ese chico me hace plop. Me hace plop, me hace plop. En el corazón, me hace plop. Me hace plop, es un bombón. Me hace plop, me hace plop. ¿Qué situación? Creo que de novia yo estoy. Era un día desoleado, y tomaba un helado. De pronto te vimos, estabas a mi lado. Entonces nos miramos, y fue una explosión. Solo, éramos tú y yo. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Ese chico me hace plop. Creo que de novia yo estoy. Ese chico me hace, ese chico me hace, ese chico me hace. Plop.